Yo no sé vivir sin ti, te necesito tanto aquí Me faltan tus besos, extraño tu cuerpo No tenerte en cada despertar Y yo no sé vivir sin ti, te necesito tanto aquí Extraño tus besos, extraño tu cuerpo No tenerte en cada despertar Vuelve amor, tú sabes cuánta falta me hace Tú que hablar, tú sabes cómo duele Vuelve amor, tú sabes cuánta falta me hace Tú que hablar, tú sabes cómo duele Tratando de olvidarte no consigo Tu recuerdo tan presente sigue vivo Por más que trato intento de odiarte No encuentro la razón y vuelvo a amarte Mi cama te llama, mi cuerpo te extraña Es una locura, la pena me gana No puedo vivir si no estás aquí Si tú no regresas prefiero morir Solo soy feliz, solo junto a ti Vuelve amor, tú sabes cuánta falta me hace Tú que hablar, tú sabes cómo duele Vuelve amor, tú sabes cuánta falta me hace Tú que hablar, tú sabes cómo duele Te llevaste el color de mi vida Día a día es más grande la herida Todo es tan oscuro, no veo salida Consencia me deja el alma perdida La soledad es maldito veneno Ya en tu recuerdo muriendo me quedo Cómo me duele el amargo abandono Si eras mi vida, preciado tesoro Pídeme la tierra, lo que quieras Estoy dispuesto a todo, vida entera Todo te daría si volvieras Si eres la paz que calma mis guerras Su ofencia me mata, me lleva el dolor En tu presencia está la solución Solo te pido que vuelvas amor Dale la vida a tu corazón Mi amor, tú sabes cuánta falta me hace Tú que hablar Tú sabes cómo duele Vuelve amor No sabes cuánta falta me hace Tú que hablar Tú sabes cómo duele Oye, esto es insuperable Los mamberos de la 29 En conexión con Brothers Beats Ya tú sabes de otro nivel La compañía musical con más sabor Yo te preocupo muy listo del bebit Yo te preocupo muy justa la idea Y yo te통o beating Gracias.